Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por desgracia ya hace días que no publico vídeos, aunque tengo varios preparados, uno que me habéis pedido bastante después de las pruebas que realicé con el Toyota C-HR, sobre todo de aceleración y explicando un poco mejor cómo funciona el cambio full automatic de los Toyota híbridos y de los Lexus híbridos, que es el CVT, y lo tengo ya en edición y listo para publicar en los próximos días. Espero que sea antes de Año Nuevo, pero no lo tengo muy claro. Hoy os quería hablar un poco del reto que me he dejado por el camino, y es el reto que me propuso Alex Barrera, sobre 30 piezas de contenido durante 30 días, y yo decidí saltar a 30 piezas de texto y 30 piezas de vídeo. Y no he llegado, literalmente no he llegado, y tengo que admitir que como reto lo he fallado. Pensando un poco en los motivos, no tanto una falta de tiempo, porque este mes, históricamente por carga de trabajo, es un poquito más relajado que el resto del año. En gran parte ha sido por falta de motivación sobre temas a los que hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quería hablar de las mismas tonterías de siempre o hablar solo de temas de actualidad. Entonces, ese ha sido el motivo. O sea, es que no creo que haga falta cualquier otro tipo de excusa. El motivo ha sido que no he tenido las ganas suficientes como para publicar un contenido todos los días, tanto en Medium como en YouTube, que yo considerase que tenía la calidad suficiente. ¿Y qué significa tener la calidad suficiente? Que puede interesar a más personas que a mí mismo. Entonces, he fracasado en el reto. Creo que era un reto muy bonito, creo que era un reto en el que podía aportar muchas cosas, pero que por la velocidad a la que tenía que publicar, o sea, redactar el contenido, editar el contenido y publicarlo, pues no profundizaba lo suficiente en las cosas. Y todo, tanto los posts como los vídeos, quedaban en una agua de borraja bastante superficial. Estoy pensando un poco que ya os publicé en Medium hace unos días cuáles van a ser mis retos, tanto a nivel de trabajo, tanto a nivel de temas personales, tanto a nivel de deporte y demás. Y os lo dejé ya en Medium, podéis ir a verlo. De todas formas, os enlazaré en el vídeo aquí abajo. Y uno de los temas que quería tratar es que voy a dividir prácticamente este canal en más de un canal. ¿Por qué? Pues porque publico cosas que os interesan a unos, pero que no os tienen por qué interesar a otros. Por ejemplo, publico cosas relacionadas con el mundo del motor y también publico cosas relacionadas con storytelling, trabajo, emprendedurismo, inversión, etc. Yo entiendo que no le va a interesar lo mismo a unos que a otros y por lo tanto... Se ha encendido las luces del coche... Y que por lo tanto puede tener más sentido que divida en más de un canal el contenido que tenga que ver con el mundo del motor y el contenido que tenga que ver con el tema de storytelling, emprendedurismo y demás. No sé cuál es el que voy a agregar de este canal principal, pero bueno, en los próximos días os lo contaré. No sé si va a ser el del motor que se va a quedar con un nombre y una marca diferente. O va a ser el tema de storytelling, emprendedurismo, business, inversión, etc. No lo sé todavía, no he tomado la decisión. Sí que es cierto que los vídeos que más volumen de reproducción y de visionados y de comentarios y de debate que están teniendo en este canal son relacionados con el motor. Entonces posiblemente lo separe de esa forma, ¿vale? De hecho, hace unos días me presentaron un reto de intentar hacer un daily rápido estilo Snapchat sobre temas de inversión, emprendedores, etc. Y bueno, estoy valorando en hacerlo en formato vídeo, no sé si en Snapchat o de cualquiera de otras formas. Pero bueno, así que os iré contando. Bueno, creo que el reto de los 30 días, 60 piezas de contenido, pues no lo planifique lo suficiente. Me tiré de un día para otro, incluso con días de retraso, a arrancarlo. Y creo que para que el contenido sea lo suficientemente interesante para vosotros, debes ser un poquito más pensado de lo que vas a hablar en los próximos días. Y bueno, o leer contenido, compartir contenido, tener más información que os pueda resultar interesante. Así que nada, os dejo esta pequeña reflexión sobre el reto de los 30 días, 60 piezas de contenido. Y os pregunto un poco, ¿qué preferiríais ver aquí? ¿Más contenido relacionado con motor, coches, comparativas, tecnología, noticias, actualidad, etc., etc.? O más temas relacionados con emprendedurismo, storytelling, videoconsejos, etc., etc. No sé, darme vuestra opinión en los comentarios y según opinéis haré una cosa u otra, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Chao!